Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a una instancia de Sessions. Esta ya es la tercera del año. Les agradecemos mucho. Les contamos que hacemos este ciclo para toda la comunidad de World Trade Center para una vez por mes tener la chance de juntarnos, de reunirnos, de hacer una pausa en el trabajo y tener la oportunidad de inspirarnos y también de escuchar historias que contagien. Y fue por eso que hoy invitamos a Juan Chapezon y a que nos acompañe. Les quería pedir un aplauso para recibir a Juan y que empiece a contarnos un poco. Cuando Nacho me convocó, dije, mirá, yo la verdad soy una persona que todas las charlas y todo lo que hablo es a carácter empírico y a nivel de experiencia de vida. Esta charla que voy a dar hoy es basada en hechos reales, no en hechos teóricos. Es cosas que me pasaron a mí, es cosas que decidimos, cosas que hice, la cual hoy me permite estar acá, ustedes escuchándome, y yo estar tranquilo de que lo que digo, tengo la prueba viviente y todos los ejemplos del mundo para contarles los errores, los aciertos. Y bueno, así que básicamente esta historia la voy a separar en, digamos, una serie que la voy a separar en cuatro temporadas, la primera temporada es más sobre el nacimiento y así vamos hasta poder llegar a la conclusión de por qué yo estoy conforme todo el tiempo con no saber qué voy a hacer mañana. Bueno, ya voy, hablo con mi abuelo, con este Nelson Chapezoni, que le digo lo que iba a hacer y me dice, mirá, Juan, yo te presto 500 dólares en aquel momento para hacer esto y manejate. Y lo que me fue formando, esto de la rebeldía de hacerlo a mi manera, y si voy a hacer algo mío que sea a mi manera, propio, no siguiendo esquemas, pero el hecho de que yo le vaya a decir a mis amigos, a mi familia, de hecho hay muchos amigos que hoy tengo que no saben ni a qué me dedico, porque hay muchas familias que 20 años después todavía no saben lo que hago. En ese momento fue como muy bravo para mí, porque en realidad, vos estás loco, ¿y qué es eso de internet? ¿y cómo viaja? ¿y qué es un dominio? ¿y qué es un hosting? ¿y qué es un servidor? Y yo me encontré comprando un servidor, en realidad compré dos, uno completo, otro una carcasa vacía, para decir, tengo algo, y este servidor vacío en algún momento le voy a poner algo adentro, porque hoy no tengo plata. Todas esas soluciones que hoy parecen básicas, o quizás no, porque ya nos olvidamos de lo básico, nos volvimos tan complejos que nos olvidamos de lo básico, básico, pero en aquel momento era como todo nuevo. Bueno, dije, buenísimo, empezamos a creer algo que no existía. Primera zona de confort, ¿no? Primera re zona de confort, pensamiento de mi zona de confort, es decir, pasé del piso total a estar creando algo nuevo que no existía. Ese cambio iba a ser mi paracaídas para toda mi vida. La sensación de estar creando algo nuevo, algo que no existía, algo que le tenía que picar a la gente, algo que nunca nadie había hecho antes, terminó siendo mi motor para toda la vida. El ser dueño de tu propio destino, el creer algo nuevo y no seguir lo que otros hacen, o lo que es peor, ser una oportunidad en vez de ser la industria. En un momento yo, esa compañía la decido vender, mis socios se quedaron con esa compañía, y en realidad yo me empiezo a enfocar del otro lado de la luna, que es del lado de la creatividad, del lado de dejar marcas, la plataforma para crear es ilimitada. Electric Factory iba a ser el roster donde íbamos a reclutar la mejor talento, la gente más talentosa le íbamos a poner en esa plataforma, en ese lugar, a hacer cosas. ¿Por qué? Por ser curioso, por ser inquieto como nosotros, por ser eléctrico. Ese concepto en aquel momento también nos definió. De alguna manera, todo se estaba alineando para que nosotros teníamos que hacer relajo. El día que nos hagamos más relajo, porque de Electric Factory no existe más. Ese es nuestro core. Esa es la bandera que decidimos ponernos cannabis, que él hoy tiene 35, yo 40, y es lo que vamos a seguir haciendo, porque es lo que me motiva cada día, cada mañana levantando. Empecé a haber oportunidades absolutamente en todos lados. ¿Por qué? Porque con todo esto que estábamos haciendo, entre LQQD, que creamos el Internet, y de Electric Factory creamos experiencias, empezamos a convertirnos medio en titititeros de la realidad, porque en realidad lo que para mi padre era ciencia ficción, para mí era una posibilidad. Me acuerdo que estábamos comiendo una vuelta y me dice, Juan, le dije que me iba a una conferencia andalas de naves espaciales, y mi padre es productor rural. Me dice, ¿qué hace, Juan? ¿Qué tiene que ver esto? Me dice, papá, todo, porque en realidad las interfaces de las naves espaciales tienen que tener cierta similitud con la experiencia de usuario. Y me dice, ¿sabés qué, Juan? Alguien se tiene que encargar del futuro. Y hay otra frase que me quedó, me dice, ¿sabés qué? Tienes razón, papá. Yo no quiero ser más un adopter. Yo no quiero ser como vos, que mañana te digan, tenés que usar tal celular, que te tenga que enseñar cómo usarlo, y que vos no puedas decir que no. Yo quiero crear el próximo celular, o yo quiero de alguna manera participar en el próximo celular. Y de vuelta, la tentación de caer en una oportunidad, hagamos, seamos una empresa especializada en páginas web, seamos una empresa especializada en captura de datos. No, no seamos ninguna especialización, seamos la industria. En realidad, lo que los clientes nos pidan, sea lo que nosotros creamos. Y no nosotros, no que el cliente sepa más de nosotros. El cliente nunca puede estar ajen nuestro. Nosotros éramos los que enseñamos, y lo que capacitábamos a los clientes para después direccionar las soluciones. O sea, yo no podía, soy Directive Factory, soy una agencia de innovación, no puedo yo quedarme sentado a esperar que el cliente me diga qué hacer. Soy yo el que le tiene que decir qué hacer. Después de esa pregunta de por qué Uruguay, no la quería patear más, y traté de empezar una búsqueda más, una reflexión, una búsqueda más interna de qué quería yo de mi vida. Y ahí empecé a entender que la única forma de que Uruguay podía empezar a trascender era siendo un país exportador. Y ahí empecé a entender que la verdad, trabajar para Uruguay, y ser el mejor Uruguay, no iba a llegar a, no me iba a llenar, ya no me estaba llenando. No era para lo cual nosotros habíamos vivido, nacido, no era para lo cual nosotros habíamos creado esta compañía. Todavía no sabía cuál era el objetivo real. Nunca me sentí cómodo con la empresa. O sea, recién ahora entiendo su rol y se los voy a contar. Lo único que sí me generó es la gana de trascender. De trascender y saber que muchos de los valores que yo le estoy pasando a mi hijo, a mucha de la gente que hoy está trabajando a trabajar, a la empresa, que son muchachos jóvenes, o hasta el programa de After School, que ahora le voy a mostrar que son niños de los 6 a 12 años, el día que yo no esté más, lo que hicimos va a seguir viviendo en ellos. Esa es la única forma que yo sé que voy a vivir 40 años más. ¿Qué es lo que estamos haciendo? No lo sé. Pero lo que estamos haciendo, estamos haciendo. Y eso, en el hacer, construís y educás. El día que a alguien le pregunten, che, ¿y qué es de Electric Factory? Che, después de la charla de Juan, ¿entendieron algo que hacen? Sí, obvio, hacen. Tato mal. Ustedes no tienen que entender nada. Yo simplemente cuento la experiencia y después sacan sus propias conclusiones. Uruguay, ¿sabés por qué? Porque es el mejor lugar para reclutar talento en Latinoamérica y exportarlo. Uruguay, porque vos no podés arrancar un negocio pensando en el mercado local. La única forma de podés es hacer un negocio pensando en exportarlo. Porque no tenés mercado local. No existe. Es un tema de how big is your world? Nunca hice lo que me dijeron. Nunca hice los deberes a nadie. Hagamos historia. La reflexión, para terminar la sesión y muchas gracias por el tiempo, es nosotros fuimos un producto. Pasamos a una plataforma y hoy somos un movimiento. Ese movimiento me da una tranquilidad de hacer lo que queramos y de estar al borde de la cornisa. De hacer absolutamente todo. Pero lo más importante es dejarle un mensaje a mi hijo de que uno nace para hacer grandes cosas. Aplausos 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 Aplausos